¡Ey! Buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión tenemos a Youtubers Live. Antes de comenzar con el vídeo he de deciros que pronto se van a acabar los directos ya que me vuelvo para España. La última vez que intenté hacer un directo en España, nos fue un pelín mal. Os lo recuerdo que tuvimos bastantes problemas de lag y cosas así. Así que, bueno, voy a empezar ya a grabar el vídeo, vamos a darle a continuar. Bueno, solamente quería deciros eso, que me vuelvo para España después de haber grabado ese directo con vosotros. Bueno, pues, quiero ser feliz. Entonces, vamos a ello. Por cierto, aquí lo dejamos en la parte en la cual nos vamos a mudar porque si no, no podemos subir de experiencia. Voy a coger la última carta que tenemos por aquí, que no quiero nada con copyright, así que un comentario corto como lo que normalmente hacemos. Y nos vamos, nos vamos ya, que ya nos tocaba. Bueno, esto ya nos tocaba. Que por cierto, no debería haberlo hecho. ¿Por qué no tengo ahora dinero para vivir? Después, después voy a tener bastantes problemas para vivir, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Aquí yo soy el... amo. Aquí en esta habitación descubrí que realmente podía ganarme la vida como youtuber. Y decidí dedicarme a ello en cuerpo y alma. Conseguí alcanzar los 50.000 suscriptores. Y yo también. ¡Yuuh! Además, en este piso tenía tiempo para dedicarme a estudiar cursos y poder mejorar mis habilidades de youtuber. Aunque también tendría otras tareas de las que ocuparme. Ahora esto es lo que yo realmente estoy viviendo, ¿vale? Atento. Ya estaba en mi nuevo piso. Ahora que vivía sin mis padres, se acabarían los castigos de mamá y era libre para hacer lo que me apeteciera. Pero tenía otras obligaciones. Como por ejemplo, a partir de ahora podía comer lo que me apeteciera. Que eso es lo que hago yo ahora. Vamos, como lo que me apetezco hasta que he llegado a casa de mi madre y... Bueno, pues comeré lo que a ella le dé la gana. ¡Oh, Dios mío! Solo me quedaba dos sándwiches. Para que no cunda los pánicos. Podía comprar más comida pulsando sobre mi nevera. Pulsando sobre mi nevera. En la vida real, eso no es así. ¿Vale? Porque yo tengo que ir a la tienda a comprar y tal. Que me ha pasado un montón de veces. Me voy a comprar... Pues mira, yo normalmente me compro un café... Bebida energética apenas como. Pero apenas bebo. Normalmente lo que sí que me bebo es un buen refresco. Una ensalada, que estoy comiendo últimamente bastante. Y me voy a pillar un par de sándwiches y un hot tub. Porque si me apetece, ¿qué pasa? Todo guay. Una ventaja que tenía este piso era que ahora podía mejorar mis habilidades gracias a los cursos. En la librería podía escoger el curso que mejor se adaptara a mis preferencias. El curso podía pararlo y continuarlo las veces que quisiera. Volviendo a la librería. No voy a hacer eso. Lo que sí debería hacer es grabar un vídeo. Es grabar un vídeo porque si no... Bueno, pues la del partner la va a hacer quien yo te diga. Va un poquito lento. No sé por qué me va tan jodido. Pero bueno, últimamente está pasando bastante que me está... Me está tocando en las narices el ordenador. No sé por qué. Vamos a jugar un poquito al Counter Strike. Pongo así en plan título Pentakill o algo así. Es que no sé cómo... O sea, he jugado al Counter y recuerdo que en un servidor privado... Tengo que mejorar el ordenador. Recuerdo que en un servidor privado se escuchaba Monster Kill. Pero bueno, Counter Strike vamos a poner... Servidor, servidor privado. Monster Kill. O puedo poner Batman. ¿Sabes? Ya, vamos para allá. Espero que se esté viendo bien porque si no me voy a buscar bastante. Y que esta vez el audio no me esté dando... No me dé problemas, ¿vale? Porque ya sabéis que últimamente también he tenido problemas con el audio. O sea, estoy teniendo problemas por todos lados. Así que, a ver, pantalla de cargas con consejos. Comentarios sin gracia. Comentario de otro tema. Comentario serio. Comentario sarcástico. Sí, en plan... Ahora me lo dices, ¿no? Cuando ya llevo yo ahí un rato... Y me están poniendo el culo mirándome con... Te llamo a metes enemigos por delante antes de morir. ¡Joder, macho! Menos mal que he dicho Monster. Ah, pues mira, pues sí. Expresión de felicidad. Grito de celebración. Grito de celebración. Eso está, vamos. Es que no me habéis visto jugar al Counter... Al Counter... Al... Al... Al Call of Duty. A ver, pantalla de cargas. Comentario gracioso. Comentario sin gracia. Comentario serio. Comentario de otro tema. Venga, un comentario gracioso. Así vamos a descojonarnos un poquito. Siguiente, por favor. Tutorial inicial del juego. Ahora, cuando me he llevado 20 enemigos, ¿no? Mirada... Mirada asesina. Espresión de felicidad. Espresión de felicidad. Venga, tutorial. Sí, me hacía mucha falta. Me cago en tu estampa. No me ha contado para nada. No me vale de nada. Esa falta. Parece resumen de la partida. Adiós con la mano. No suelo despedirme con la mano así, ¿sabes? Yo suelo ser así, pero... Bueno, supongo que estaría igual. Vamos a ver. Si hay que cortar partes, se cortan partes y... Y ya está. Porque otra cosa es que lo que le vamos a hacer, ¿no? Pues esto así. Esto por aquí así. Y esto aquí. Y esta parte, pues bueno, la cortamos, ¿no? Porque... Pues esta es la que deberíamos quitar realmente, ¿vale? Espera un momento. Así, sí. Vamos a meter un poquito de guión que no tengo. Y así vamos entrenando un poquito más. Después, cuando tenga un poquito más de dinero, mejoraremos esto de grabación, como hice en su momento. Que ya lo hice, vaya. Publicar. Os va a encantar, sí. Yo sé que os encanta. Yo sé que os encanta todo lo que yo hago. Voy a irme a trabajar porque si no me voy a quedar sin dinero. Y estoy súper jodido sin dinero. Así que vamos para allá. Vamos a trabajar. Y me voy a llevar una entradilla con logo. Que no sé. Todavía no tengo intro para mi canal. Lo dejo caer, ¿vale? Que todavía no tengo intro para mi canal. Ahí se me ha quedado parado el juego. No sé por qué, la verdad. Mira, de visualizaciones voy igual que 1,8... 1,8 mil suscriptores, la verdad. Está bien. Ahora, tengo mi ordenador que va muy lento. ¿Me prestas el tío y un segundo? Como me jodas la grabación, tú y yo tenemos un problema, ¿vale? Bueno, con tu permiso yo me voy a dormir. He dicho que me voy... Pero, señor... Señor... A dormir, ¿vale? Dormimos... Comer. Comer no nos hace falta todavía. No hay mucha hambre. Acabamos de venir del trabajo, pero venga, no pasa nada. Venga, con tu puta... A ver... Vas a comer una ensaladilla... Que por lo menos que llene algo, ¿no? Me alegra... Me alegra bastante que hayan puesto eso de... Mira, he conseguido tantas kills y tú... ¡Hostio! A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿no os gusta o qué? Alguien que no sabe grabar sus vídeos mejor que se dedique a ser youtuber. Que no se dedique a ser youtuber. Así de claro lo digo. Hasta luego, Lucas. Cómo odio cada vez que diga... ¡Así de claro! ¿Sabes? Como dando potencia más a lo que dice. Que no tiene ningún puto sentido. Me da un montón de asco. Esto lo llamas a actuar. Mi abuela lo haría mejor. Bueno, o sea... No estaba actuando. No era un vídeo para actuar. Perdón, eh... Perdón usted. Pero bueno. Eh... Deberíamos comprar otro juego, ¿no? Un juego más... O mejoramos el PC. Deberíamos mejorar el PC. ¿O no tengo ni siquiera dinero para mejorar el PC? No tengo ni siquiera dinero para mejorar el PC, creo yo. No tengo para comprarme un PC nuevo. No tengo ni... Ni de coña tengo yo para comprarme un PC nuevo. Así que lo que vamos a hacer, ¿vale? Es... De mientras tanto... ¿Vale? Es... Eh... Grabamos otro vídeo, ¿vale? Después nos iremos a trabajar. Y nos centraremos en conseguir un poquito más lo que viene siendo... Lo que viene siendo aquello. Son cuatro estrellas lo del Counter-Strike. Pero este ha grabado yo algún juego. Sí, yo ya llevo dos gameplays con este. Así que intentaré sacar, exprimir un poquito más este juego. Como lo he estado haciendo yo con este también. Pero bueno, no pasa nada. Este sería... En plan... Eh... Es que claro, como es Counter-Strike... Eh... Ah, sí. Clasificatoria. ¡Primera vez! Me deshivergo en las de... En las... En las clasificatorias. Os encanta cuando... ¿Sabéis? Os encanta cuando empezamos algo como por primera vez. Que os podéis darme consejos y demás. Los... Los chifláis muchísimo. Escena de presentación del juego. Comentario gracioso. No me digáis que no porque los chifláis como... Como de niños pequeños cada vez que empiezo algo... Algo nuevo por primera vez. Te va a ventes enemigos por delante. Grito de celebración. Eso es así. Tiempo de descuento para empezar partida. Comentario sarcástico. Venga, vamos a probar comentarios sarcásticos. Sí. Total, tampoco... Tampoco te creas tú que afecta mucho. Consigue skill camp de la partida. Consejo profesional. Comentario cantando. No sería en plan... Míralo, 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 míralo. Ole, 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 ole. ¿Sabes? Así en plan... Ole, ole, ole. Giro argumental. Pero me nevino un giro argumental. Pero yo en un giro argumental no hago esas cosas. No te despido con la mano. Siento que sea tan lento, ¿vale? Porque me estoy dando cuenta de que esto se está poniendo bastante lentillo, ¿no? Pero no me queda otra, la verdad. No sé por qué mi ordenador está un poquito así en plan a los rebeldes. Miradme, soy rebelde. Porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado de... Es que para estas dos no los tengo, tío. Y me molesta ponerlos por ahí. ¿Sabéis? O sea, vamos a intentarlo así, tal como lo tenemos. Y punto. Y si gusta bien y si nos gusta, pues mal. Pues sí, pues gusta, ¿no? Pues gusta. Lo publicamos. Y a ver, ¿tú qué quieres, papá? Ay, ay. Señora. Señora. A ver, vamos a hablar de juegos. A ver. ¿Tú qué quieres? ¡Eh! ¡Fiesta! No me digas. ¿Qué sigue jugando a League of Giants? ¿Pone gente que sigue jugando a...? Anda. Anda que no hay gente que sigue jugando esas cosas. Vamos a hacer esto de ocho horas. Por lo menos ganamos ocho dólares más. Ocho dólares más son ocho dólares más, ¿vale? Eso es como decir, te falta un euro para comprarte un videojuego, ¿sabéis? Sé lo que jode eso. No va por... O sea, sí va por experiencia. Sé lo que jode eso. Que no puedas comprarte ese videojuego que tanto ansías comprarte. Siempre igual. No sé quién habrá hecho este video, pero prefiero no saberlo. No sé quién habrá hecho este video, pero prefiero no saberlo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que ahora me están atacando los bots? ¿O qué? Anda. ¿Qué mal me tratáis, eh? O sea, si yo tuviera suscriptores así... Madre mía. ¿Qué dos palizas os daba cada uno? Y sin parar, ¿sabéis? No sé quién habrá hecho este video. Yo ya creo que se quejan ya por quejarse, la verdad. O sea, es en plan... Me voy a quejar por quejarme, porque si no... Voy a comprarme otro juego. A ver. Yo soy así. Aparece un juego nuevo como el que va a aparecer dentro de poco, que es el Monster Hunter World. Que como... No le voy a pegar yo el vicio poco a ese. A ver, top ventas. No, mejor valorados. A ver. Está el Planet... Planet Quartz Cuter 2. Venga, pues... Planet Quartz Cuter 2. Para adentro. Pero aquí hay una... Que debería haber salido. Que sería... Latino Animal. Ese no es... Return of Rainbow y... No. Este... No está saliendo... No está saliendo el juego que yo quiero que salga, ¿sabéis? No está saliendo ese juego. Ya, vamos a comprarnos el Latino... No puedes comprar... ¿Cómo? No puedes comprar un juego al que no podrás jugar. Te falta la consola. Pero si ya la tenía, ¿no? Ah, no. Hostia, ¿entonces qué consola me he comprado? ¿Por un juego en tu vida? ¡Yeah! Estoy ahí. ¡Yeah! Toma ya. Mira como juego. Vale, vamos a esperar a que venga el juego nuevo que he comprado hace un momento. Y deberíamos cambiarlo de ropa también. Pero bueno, no pasa nada. Ahí está. Ahí está. Vamos a abrir el... La, 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 el juego nueva. La, la, la... Que a lo mejor me sale cuando... Cuando apareció, ¿no? El juego. El juego salió el 8 de febrero. Vale, estamos al 22 de febrero. ¿De coña puedo hacer unas primeras impresiones de ese juego? Es bastante antiguo, tío. Pero vamos a jugar un poquito. Este juego es de RPG. Oh. Puedo venderlo después, la verdad. Pero vamos a probar aquí el... El señor RPG. Mientras vamos consiguiendo un poquito más de tiempo, ¿vale? A ver. Eh... Es que no sabría decir de qué va el juego, ¿vale? Planet Wars, Cuter 2. ¿De qué os suena, vale? He visto que hay una carcasa de piratas. Es cortador, ¿no? Le pones una C, pone Cuter. Entonces corta, ¿no? Pero... ¿Qué puedo poner? ¿Qué puedo poner aquí, no? En plan... Y encima es RPG. Ah. Mi primer día... En el mundo. No, sería mejor mi primer día. Déjalo ahí. No te pases tampoco con la... Con las grandes. Y ahora, en cuanto aparezca el juego que... Que se supone que hace referencia al Monster Hunter. Es el único... Es el juego que me ha llevado a tener mis mil suscriptores, ¿vale? Mis mil cazadores. Se suben de la partida. Comentario sarcástico, comentario sin gracia. Vamos a poner un comentario sin gracia. Mira, y encima vaya cierto, está bien. Partida regular. Vamos a poner... Un comentario profesional ahí en plan... De guay. A ver si así cuela. Pantalla cargada interactiva. Pues un comentario sarcástico vamos a poner. Además que me lo está pidiendo ahí arriba, ¿sabes? Que me da como un bonus por hacer eso. Entonces, eso que te llevas, ¿no? Encuentras un... Grito de celebración. ¿Esta tía que haces ahí otra vez? Se me ha estropeado el ordenador. Solamente me lo parece a mí. Vas a parar la cámara. Adiós con la mano. Venga, hasta luego. Lo típico, no sé por qué. O sea, estamos aquí grabando un montón de videojuegos. Mientras estoy intentando conseguir dinero para comprarme un PC en condiciones. Que es, como se puede apreciar, pues me lo he vuelto a cargar. Espérate un momento que estoy aquí... Estoy aquí haciendo magia, ¿vale? Dame un momento. Deja que... Deja que piense un poco como... Como hago esto. Espérate porque... Esto va bien. Esto no va bien. Aquí hay una parte que no me está gustando nada. Que está tocándome un poco lo que viene siendo las narices. Bueno, espérate. Si hacemos esto así y así... Así sí, sí. Así sí. Vamos a poner esto y esto y procesamos. Es que no voy a cagarla entera, ¿sabes? O sea, si voy a hacer un vídeo de una vez de un primer juego... ¿Vale? No creáis vosotros que voy a ir ahí y voy a meter un montón de cosas y tal. No. Vamos a jugar. O sea, vamos a jugarlo. Vamos a probarlo. Vamos a ponerlo entero, ¿vale? Cada vez que yo juegue una cosa entera... O sea, cada vez que yo haga una cosa de esas... Vamos a ponerla entera. No vamos a ir a... A simplemente a tocar los juegos, ¿no? Vamos a cortar esta parte. Esta parte de aquí. No. Hay que ver el juego entero. A la gente le puede interesar el modo de pelear. Le puede interesar el modo de comercio con otros jugadores. Le puede interesar el modo de comercio con los NPC. Que los NPC tengan vida propia para luchar a tu lado. Que hagan esto. Que hagan lo otro. Esas cosas son súper importantes en los gameplays. Así que, youtubers, hacerme un favor, ¿vale? Los que subáis primeras impresiones de los videojuegos. Me gustaría, por favor, que la próxima vez que subáis ese tipo de contenido... Pongáis todo entero y no solamente cortéis cachitos, los cuales toquen bastante las narices. Además, que lo peor, que lo que menos me gusta de esa gente es que empieza a enrollarse un huevo sin enseñar nada importante. Y me toco un montón las narices. Lo siento, pero es la verdad. O sea, tenía que decirlo. Me toco un montón las narices que realmente la gente empieza a pegarse una emparanoyada. ¿Verdad yo solo? No, aún me he quedado. Hola, te de... seguro que no. Un modo de fónica, rechazar oferta. Gracias. He subido de nivel, que guay. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Primeras impresiones... Olavia, consigue un 8% de suscriptores al hacer primeras impresiones. Análisis, unboxing. Esto que lo genera de aventuración, simulación, aventura gráfica, estrategia y error genera un 10% de likes. Viciadillo, las visualizaciones de un juego lo aumentan con el número de gameplays realizados. Pues para adentro, más para adentro. Aquí con esto puedo hacer colaborativos, que esta se supone, ¿no? Que ya la tengo yo en la vida real, se supone. Y tutorial, muestra todos los secretos que... Esa no la tengo todavía desbloqueada. Porque os quejáis muchísimo. Os pasáis muchísimo os quejándoos. Bethelwork, que ya puedo comprar más cosillas. Pero no me sirve de nada ahora mismo, porque no tengo... ¡No tengo! ¡Tengo que ir a trabajar! ¡Copón! Que siempre, no sé cómo, mi personaje saca videojuegos... Videojuegos, pero por un tubo, ¿sabes? Eh, aquí pondríamos... No sé, como... Eh... ¡Webs! ¡Eps! ¡Alajabets! ¡Eh! ¡Ni, oi, oi, oi! ¡No! ¡Ah! ¡Pero tío! ¡Modos de combate! No, porque no voy a hacer un tutorial todavía. Que por cierto, tendría que... Pero vamos a ver, tía. ¿Tú qué haces ahí? ¿Alguien me explica por qué esta tía siempre está en mi casa? O sea, si quieres rollo, yo te doy rollo, pero... Minu principal. Minu. Comentario sarcástico. Vámonos en comentarios sarcásticos en el número principal. Así para que no nos sirva de nada. Me cago en todo esto. ¡Sube de nivel! Aunque también puede haberme valido el consejo profesional, ¿no? Típico pantalla de carga. Comentario gracioso. Comentario sin gracia. Comentario... Venga, comentario sin gracia. Pero comentario sin gracia que os agarréis. ¿Sabéis? Lo típico mío de que... El juego se bloquea mirada asesina. Señora. Señora. Señora, ¿usted qué hacéis? A veces no le sumen de la partida. Dios con la mano. Que por cierto, no tengo nada de guión, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta de que no tengo nada de guión. O sea, a mí me viene una persona. ¿Vale? Que se supone que vive al lado mía. Y está pim, 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 pintor día. La mando al carajo sobre la marcha. Así de claro. Mal asunto. Vamos a poner esto aquí, ¿vale? Y esto aquí, aunque no me sirva de nada. Pero bueno. O sea, es que... Madre mía. Es que me han... Desfribilado todo. Aquí. Perfecto. Sonido. Tengo que mejorar bastante más el sonido. Debido a que todavía... Como no tengo un PC bueno... Que no sé por qué me están poniendo ahora... Trabajos tan malos. O sea, contra más cerca estoy de conseguir un ordenador nuevo... Menos trabajo me están ofreciendo. Y eso no me está gustando ni un puto pelo, la verdad. Se ha dicho. Qué asco, ¿no? Y gano solamente 18 pavos, tío. Por hacer... Por hacer todo lo que hago. Es que esto no es así, ¿eh? Esto no es así. Esto no es así. Me tenéis que tratar con más respeto. Soy un calvo sensual. Tenéis que tratarme con respeto. Vamos a ver si... Hay algún trabajo... No. Es que no hay ningún trabajo ahora que puedo hacer. Porque es que no me vale la pena. Me voy a cambiar un poquito de ropa porque... ¿Cuánto tiempo hace que no me cambio de ropa? Desde que empecé a jugar, ¿no? A ver, espérate. Vamos a cambiar de ropa. A ver si hay ropa o algo que me hayan regalado. Bueno, creo que a mí... A ver. Yo creo que soy un poco de altónico. Pero esto no es negro, ¿eh? Yo tengo que ser bastante de altónico. Los pantalones van bien. Mis gafas no las voy a cambiar ni de coña. Y pendiente debería ponerme en algún momento. No he cambiado al final de cabeza ni de nada. La tengo que hacer de verdad. Guay. Lástima. El vídeo podría haber estado mejor. Disculpa. Señor. Señora. Me cago. Vamos a trabajar 12 horas. Y ahora nos vamos a comprar el ordenador nuevo. Que es que es mejor que nos sobre el dinero porque después hay que pagar esto. Pero yo, por ejemplo, donde vivo, ¿vale? Tengo que pagar 200 euros todos los meses. Total, tampoco es una cosa ahí que yo diga, wow, ¿no? Pero, bueno. O sea, trabajo, ¿no? Para ello he estado trabajando. Que era lo que os estaba comentando. Que yo me vuelvo, yo me vuelvo a España. Así de claro. Piso de estudiante. Vale, tengo, tengo dinero de sobra. Se supone que tengo dinero de sobra. Debería haber leído lo que ponía ahí, ¿vale? 250 pavos me cuesta. Ni de coña. O sea, es que no porque tengo que pagar, tengo que pagar la, el piso. Aceptar. O sea, tengo, tengo que pagar el piso, tío. Si no pago el piso, me echan y me mandan al carajo. No es coña, ¿vale? O sea, son capaces de joderme vivo. Este juego es así, ¿vale? Si no pagas dos veces, si no pagas dos veces, la has cagado. Pa' toda la vida. Nos vamos a grabar del mismo juego. Hostia, pero tío, ¿cómo habéis, cómo, cómo habéis bajado tanto en un momento? Voy a hacer mi tercer gameplay de aquí. ¿Vale? De este vamos a llamarlo. Acabo de hacer una foto sin querer. Ha sido una, ha sido una... Derrumba barriles. Es que si no, no pega, guay. O sea, yo creo que no se pueden explotar cosas en el Counter Strike. Soy completamente negado para jugar al Counter Strike, ¿vale? Siempre pierdo. No hay ninguna partida que yo gane. Me estreso muchísimo jugando al Counter Strike. No es coña. O sea, vosotros veis a las personas raggear y luego me veis a mí. Escena de presentación del juego. Comentario de otro tema. Comentario sin gracia. Comentario gracioso. Comentario sin gracia. O sea, me estreso muchísimo jugando. Me enfado con mucha facilidad en ese juego, tío. Porque siempre... Claro. Como está la gente que sabe lo que hace. Dónde se van a esconder los personajes y demás. Dónde te puedes esconder. Dónde no. O tienen la mirada así en plan... Te veo así en plan chino. Aquí es en plan... ¿Para qué lo necesito? Si soy el puto amo, ¿no? Encuentro un easter egg. Comentario de felicidad. Comentario cantando. Grito de... Ay, este. ¡Wow! No, en plan... ¡Wow! ¿Qué es esto? Y vas a parar la cámara. Pero vamos a ver, chica. ¿Tú qué haces aquí? Tía. Déjame en paz. Búscate un novio, chiquilla. Déjame tranquilo. ¿En serio? Cansina. Uf. Usted necesita amor del bueno. La verdad. Todo se ha dicho. ¡Joder! Ahí. Venga, ahí. Pin, 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 pin. Todos los días ahí conmigo. ¿Procesamos? Oh, nueva valoración. Perfecto. ¿Veis cómo al final... Ah, no. Al revisar el último vídeo que acabas de subir te das cuenta de que hay un flomento de vídeo que se escucha mal. No se nota del ser. Lo he reglado todo ahora un rato. A arreglar. Ah. Tampoco me voy a morir, ¿no? Eh, sandwich. Uf. Estoy de la comida. Vamos. A ver, a ver, a ver. A la cocina. Usa la nevera. Si ya tienes uno. A comer, compañero. Yo no me pongo así cuando voy a... Cuando voy a comer, pero... Hostia, que poco llena, ¿no? Eh... Me he harto de sandwich, tío. Esto no es una alimentación sana, ¿eh? Pan. Tenía pan aquí. Vamos a tomarnos un refresco. Debería haberlo hecho antes, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a irnos a trabajar de becario. Que realmente becario no deberían cobrar... Pagarme, ¿no? Menos en España eso es así. A mí que no me vengan con cuenta. Hostia, puta. Interesante. No está mal, pero podría haber quedado mejor. Qué más pésimo. Es la parte que más cogea de todo el vídeo. Qué más pésimo. El que ha hecho esto se crea un youtuber. Ajá. Pobre iluso. Hostia, ¿no? Tengo sentimientos, ¿vale? Me acabas de hacer una auténtica putada diciéndome esas palabras. Rápido, rápido. Tengo que mirar una subasta por internet. Hijo de puta. ¿Pero tú no tienes ordenador o algo? Hija de... Que tocan erices, erices... Adiós con besos. Sabes, asimpla. Anda, quita. Quita de ahí. Que voy a mejorar el PC. Si no te importa. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos de vídeo? Ya. Yo creo que ya podríamos dejarlo por aquí en el momento en que compremos el... 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 Sí. El... 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 HD. Porque si no, no puedo jugar bien. ¿Te imaginas? ¿Sabes? Así en plan, necesito un ordenador súper guapo. Voy a hablar con esta sobre hablar de videojuegos. A ver qué tal. Pasa de mí, ¿sabes? Es en plan... Pero será guarra. Perdón. Será... Será hija de madre de un... De un... De verdad. Igual. No sé insultar. Voy a comprar comida un poquito, tío. Porque es que si no me va... Me va a reventar esto. Lo que no está en las escritas. Yo siempre miro todo con puntillita. Porque después no sé si voy a tener dinero. ¿Vale? Para más cosas. Siempre me ha pasado lo mismo. Siempre me va a pasar. Que mi madre siempre me dice. Eres del puño cerrado. ¿Vale? Eres de... De esto del puño cerrado. Vamos a dejarlo cuando terminemos de hacer un juego más. ¿Vale? Vamos a grabar un juego más. Y... Y... Aunque debería cambiar también la webcam, ¿no? Que ya... Que ya va... Que ya va tocando. Filtro. Que se supone que es esto de aquí. Para que no se escuchen. ¿Sabes? Es... Es algo raro. En mis primeros vídeos se ve. ¿Vale? Eh... ¡Ah! ¡Por los conejos! Vamos a poner esto. Si cuela. Si cuela, cuela. Por favor, que no paras que más esta tía, macho. Que... Que... Que tú canalices. Si pudiera trabajar así, ¿sabes? En plan... Me pagan 200 pavos por trabajar solamente 12 horas. Estaría bien. Pantalla de carga con consejos. Comentario de acceso. Comentario sin gracia. Sí, ahora que llevo jugando mucho tiempo a esto, me viene desconectando. Yo creo que ya me han cobrado lo del piso, pero venga. Comentario cantando. ¡Ah! Siempre, siempre tengo un sonido bastante alto, pero lo tengo muy poco nivel. No sé por qué. Tiempo de descuento para empezar la partida. Comentario sarcástico. Venga. Necesito algo con guión, tío. Porque sin guión... Esto me está tocando el análisis. ¿Encuentras un... Un... Vamos a poner un consejo profesional. ¡Mierda! Me he equivocado. Tenía que poner algo contento. Vamos a parar de grabar. Adiós con la mano. Típico, ¿no? Nuestro típico adiós con la mano. Vamos a hacer magia, ¿no? Con esto ya. Vamos a empezar a hacer un poquito de nuestra pequeña magia. Aquí, aquí no me salva ni el apuntador, tío. ¡Oh, qué bueno! Que puedo ponerlo todo. Bueno, bueno. Está bien. Vamos bien de valoración. Vamos bien de valoración. Sonido, ¿por qué sube tan poco, tío? No, te lo estaba olvido. No sabes qué hacer para pasar el rato. Comer chocolate. Jugar con el móvil. Vamos a jugar con el móvil. Creo que si desconectar a veces... Sí. Sí, porque si no después me empiezan a venir cosas muy raras, muy chungas, ¿vale? Y mientras tanto, mientras nos vamos a poner a estudiar... Hola, tengo mi verdadero que va muy lento. ¿Me prestas el estudio un segundo? ¿Ok? Pero así. Como tenemos que mejorar un poquito lo que viene siendo el sonido, vamos a poner esto, ¿vale? No vamos a poner nada porque todavía no... Porque no sé si me han cobrado todavía el piso o no. No lo sé. ¿Me han cobrado ya el piso? No, no. Yo creo que sí que me han cobrado ya el piso. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. En cuanto conseguimos un poquito más de dinero, hagamos un poquito el curso. Y para adelante. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, comentad, suscribiros si no estáis. Y si compartís este vídeo, haréis felices a un pequeño suscriptor. A un pequeño suscriptor. ¿Qué cojones acabo de decir? Cazador. Venga, hasta luego. Adiós. Cazador. Adiós. Cazador.